Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Dejándola timide Me gusta demasiado aquí me tienen deseándote Toda la noche imaginándote, eh Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas